En una emboscada, sujetos desconocidos asesinaron a Marco Antonio Mejía Martínez, el regidor de grupos vulnerables de Acatlán de Osorio, junto con sus dos hijos y un empleado cuando se dirigían a un jaripeo en Santiago Mihuatlán. Se trató de un ataque directo contra Marco Antonio Mejía, quien además de ser regidor, era propietario del rancho La Canela junto con sus hermanos. Este domingo, alrededor de las 3 de la tarde, el regidor, así como sus hijos Moisés y Alexis y un caporal del rancho acudieron a Santiago Mihuatlán para los preparativos del jaripeo en el que participaría su ganadería por la noche. Sus atacantes los emboscaron a la altura del paraje Barranca Grande, entre San Martín Axtelcal y San Nicolás Tepoztitlán. Los conductores que pasaban por la zona vieron dos cuerpos debajo de una camioneta y dos más dentro. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Martín Axtelcal acudió a los pocos minutos y confirmó que se encontraban las cuatro personas fallecidas con disparos de arma de fuego. Al sitio también acudieron elementos de Catlán de Osorio, quienes confirmaron que una de las víctimas era el ganadero y regidor Marco Antonio Mejía Martínez.